El día sábado a partir de las 11 de la mañana estaremos en el hogar de día que se encuentra en Juanip al 1300. Estaremos con emprendedoras mayores de 50 años con sus stands y también participarán otros entes de gobierno. ¿Qué tipo de productos se pondrán en esta feria? Bueno, es todo lo que tiene que ver con valor agregado, todo lo que las emprendedoras generan con sus propias manos, en lo que es su emprendimiento y lo que quisimos hacer esta vez es fusionarnos con lo que hacen en el hogar de día y también aprovechar el espacio para que podamos tener nuestro taller textil con el taller textil de Río Grande que vinieron para lo que es el taller Mi Primera Prenda en el mismo lugar. ¿Qué dependencias del gobierno estarán acompañándolos en este evento? Estará el stand de salud con lo que es vitamina D y vacunas para las edades también estará el registro civil con todo lo que tiene que ver el cambio de domicilio, renovación de DNI y pasaporte contaremos con educación que estará presente con la inscripción de las becas para este año ciclo lectivo 2023 y contaremos con la presencia de lo que es economía popular, los talleres va a haber taller también del cuidado de huertas y también tendremos el reempadronamiento de los emprendedores para que no vengan a la oficina, aprovechamos el lugar que estaremos ahí. ¿Va a pasar el limpio dónde, cuándo y en qué hora se revisará? En el hogar de día, en la ciudad de Ushuaia, en Cuánipa 1300 en el horario de 11.19 horas así que los esperamos a todos que puedan concurrir.